La epidemia del SARS-CoV-2 ha sido muy fuerte, muy dura y la vacuna se convierte en una esperanza para volver a la normalidad o cerca de la normalidad que se tenía antes, aunque hoy por hoy la mejor vacuna es la aplicación estricta de los hábitos de higiene, las medidas preventivas, los protocolos sanitarios y el respeto a la recuperación gradual, ordenada y responsable de las actividades. Aún cuando no está totalmente definida la logística para la vacunación en etapa destinada a la población civil, el registro pudiera hacerse a través de una aplicación tecnológica en la que se llenará un cuestionario, se registrarán los datos personales, se agendará una cita y el sistema generará una ficha para que la persona acuda al sitio donde se hará la vacunación. En el caso de las comunidades rurales e indígenas, habrá brigadas especiales que irán a los poblados a aplicar las vacunas.